La experiencia inicial y el propósito también de este artículo es mostrar la necesidad de un examen que es la anoscopia de alta resolución para poder dar un diagnóstico certero. Este artículo fue publicado en la revista Journal Search Research y fue publicado en noviembre del 2021. Este estudio atravesó parte del desarrollo durante la pandemia, entonces pues vamos a ver que tiene ciertas limitaciones, sin embargo es un estudio muy bonito y habla como de esa experiencia inicial. Teniendo un factor de impacto en la revista de 2.4 y pertenece al cuartil 2. Bueno, voy a dejar. Disculpe, Estefanía, un segundito. ¿Será que podemos llenar el formulario de asistencia? Aganarnos un minutico aquí y que no se nos pierda el control de asistencia, por favor. Claro que sí, profe. Gracias. Para eso debo dejar de compartir. Sí, no, deja la presentación, pero... Espera un minutico nomás. Ok. ¿Puedo apagar la cámara mientras presento? Sí, sí, sí. Puedes apagar la cámara, deja la presentación como está, ya te indicamos cuándo reanudar. Listo. No sé, Carlos, ¿quién nos comparte el enlace del formulario? Sí, no lo veo, creo que normalmente es Juan Pablo quien lo ha compartido últimamente. Sí, o Jennifer cuando llega también. Sí. No sé, qué pena, disculpen, vamos. ¿Alguien sabe de la asistencia? Por favor. Por favor. ¿Alguien lo podría compartir por el chat? Porque ya está en el chat de la comisión. Está ya Jennifer lo mandó ahora. Y no sé si yo puedo. Y no sé si yo puedo. Y no sé si yo puedo. Profe, creo que mejor que en un momento lo solucionamos. ¿Listo? Claro que sí. Bueno, me confirman si me están escuchando bien Estamos escuchando muy bien, Estefanía Ok, muchas gracias, profes Bueno, entonces para dar un poco de introducción a este artículo les voy a hablar sobre el cáncer anal Esta es una enfermedad de progresión lenta de varios años con una lesión localizada que puede avanzar hasta metástasis para que se dé esta enfermedad de una infección prolongada y persistente por el virus del papiloma humano Este virus tiene varias cepas que se pueden clasificar en alto riesgo oncológico y bajo riesgo oncológico Los de alto riesgo oncológico están muy conocidos el BPH tipo 16 y 18 y las cepas de bajo riesgo generalmente producen verrugas o condilomas Como podemos ver en la imagen de su derecha La presentación no está avanzando Estamos en la diapositiva todavía Eso, ahora sí Ya la pueden ver Sí, la vemos muy bien Entonces, como les venía comentando el sitio anatómico es todo el canal anal y el tropismo o la predilección del virus está por las células que están en la zona de transición entre el lumen del ano y la parte del recto Esta zona de transición por ser células con alta tasa de recambio y cambios morfológicos están muy susceptibles a la infección por el virus del BPH y su alta replicación Además de esto, se ha visto en varios estudios que el cáncer anal se puede asociar con el cáncer cervicuterino por varias situaciones Primero, el virus precursor es el mismo el virus del papiloma humano El tropismo del virus está dado hacia las células estratificadas de alto recambio En este caso, las del cáncer las del conducto anal y en el cervicuterino también hay una zona de transformación El desarrollo de las lesiones que empieza con una lesión previa y bajo una persistencia del virus del BPH y un bajo estatus inmunológico del paciente puede llegar a un cáncer y llegar a estatus de metástasis y la vía de transmisión básicamente se da por conductas sexuales de riesgo Esta semejanza también se ha aprovechado para el logaritmo de diagnóstico que ahorita lo vamos a ver más adelante se hace por medio de la citología como prueba de tamizaje y en el caso del cáncer anal se utiliza la anoscopia de alta resolución que en analogía con la citología cervicuterina sería la colposcopia Bueno, ¿cómo se presenta clínicamente este cáncer? Se presenta con dolor, sangrado rectal en el 50% de los casos una sensación de masa o protuberancia en un 30% de los casos se pueden observar lesiones levantadas blanquecinas, escamosas, eritematosas o fisuradas y también pueden haber lesiones ulceradas escasas y se considera un criterio de invasión Entonces la imagen que ven a la izquierda de la diapositiva es un cáncer anal podemos ver como el tejido sobresale de su sitio y en contraste tenemos los condilomas o verrugas que están a su derecha Desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico pueden pasar de 4 a 6 meses El cáncer anal es muy fácil de prevenir si se hace una detección temprana por lo que ya últimamente se hacen muchas campañas y se ha incluido en el manejo de diagnósticos tanto de personas como decirlo, no normales sino que tenemos grupos de riesgo en este estudio tenemos hombres que tienen sexo con hombres que además conviven con el VIH pero esta práctica clínica se ha incluido en todos los hombres que tienen sexo con hombres y otras situaciones que pueden considerarse de riesgo En cuanto a la epidemiología vemos que es una enfermedad de rara ocurrencia sin embargo se ha visto desde 1992 hasta el 2020 que hay una tendencia al incremento de manera sostenida y esta epidemiología es difícil de conseguir solamente para el cáncer de ano porque generalmente este no se estudia por separado sino que se agrupa con el cáncer colorectal y del tracto digestivo ya últimamente es que se han hecho estudios más específicos para el cáncer anal por lo que poder tener esta imagen del Instituto Nacional de Cáncer además que en el artículo mencionan un meta-análisis donde identificaron que los hombres que tienen sexo con hombres que además están infectados con el VIH tienen una incidencia de 85 por cada 100.000 individuos frente a un 0.5% de hombres que no tienen sexo con hombres y que además no están infectados con el VIH-Sida por lo que esto les confiere una población de riesgo el término de hombres que tienen sexo con hombres no significa que ellos sean trans ellos se consideran cis es decir que no depende de su de su identificación de género solo que su práctica sexual incluyen parejas del sexo masculino y esto que tiene que ver con el cáncer anal que de acuerdo a las a las a la situación anatómica y a la fricción esto puede generar mayor laceración en el tejido favorece la infección del virus del VPH en este en este tejido y el VIH-Sida ya sabemos que afecta el estatus inmunológico por lo que no va a controlar adecuadamente una infección por el virus bueno como les mencioné al principio la citología anal hace parte de la prueba de tamizaje esto que quiere decir que va a tener una su propósito es una mayor captación de los pacientes que pueden tener displasias en las células del ano que puede favorecer la aparición del cáncer como se realiza se realiza con un cito cepillo que es este cepillito que vemos a la derecha es largo y se introduce por el conducto anal perdón unos 3 centímetros hasta llegar a esa zona de transformación se hace rotación por las paredes del canal anal y ya luego se extiende en una placa de vidrio que luego es fijada coloreada y leída por un citiste tecnólogo y él es el que empieza a definir si hay células con cambios que puedan sugerir una infección por el virus del papiloma humano pero este no daría el estado de agresión que hay en el tejido esto se hace solamente por la histopatología la cual se hace por medio de la anoscopia de alta resolución la anoscopia de alta resolución es un examen del tejido anal bajo un lente de aumento que después de una aplicación de ácido acético y lúgol se identifican los cambios morfológicos que se dan en las células por la infección del virus como pueden ver en la primera imagen superior a su izquierda está el el conducto anal bajo aumento no se le ha aplicado ningún tipo de sustancia ya en la segunda imagen se le aplicó ácido acético y se empiezan a ver placas de color blanco ya allí no se empiezan a identificar cuál es el tejido que está alterado y por último el lúgol también nos va a confirmar esa esa displasia celular ya este examen se debe realizar con un equipo solamente pues definido para esto lo hace un médico patólogo esto necesita infraestructura entrenamiento de personal además el médico debe contar con una con un auxiliar de enfermería por lo que se consideran barreras para la implementación de esta de esta técnica en países de bajos y medianos recursos les cuento que a partir del 2014 debido a la a la implementación de la de la citología anal y su diagnóstico de cáncer anal para esta población se ha ido implementando y en Medellín hay dos IPS solamente que realizan esta esta técnica pero ya con eso podemos ir avanzando a un mejor diagnóstico este estudio lo realizaron antes de de que se tuviera como mayor implementación de esta técnica listo ah bueno perdón no les no les especificé ya luego de que el médico identifica las las lesiones debe biopsiar o sea extraer un pedacito de ese tejido que encuentra con displasia y mandarlo a este visto patológico quien es el patólogo el que va a definir bajo esos cortes si hay o no esta infiltración del virus y que grado tiene para definir el tratamiento bueno entonces como es la etapa del cáncer anal tenemos un epitelio sano el cual va a entrar en contacto con el virus del VPH en esta ocasión si le hacen la citología anal a este paciente se puede encontrar un estado que se llama ASCUS que son células escamosas atípicas de significado indeterminado lo que quiere decir que va a haber un entorno inflamatorio pero que no solamente se puede deber a una infección por el virus del papiloma humano sino por otras condiciones del paciente hormonal el estado inmunológico estrés en fin a este ASCUS también se le puede dar una se puede encontrar un estadio que es el el ASC-H que habla ya de unas células atípicas que ya empieza a haber como una alteración más de las células que va aumentando en gravedad listo ya cuando el virus tiene una mayor infiltración en el tejido sin llegar pues como a la capa basal pero si va profundizándose además de tener mayor partícula viral esto ya sugiere que hay una infección persistente por el virus del papiloma humano por lo que el sistema inmune ya no puede controlarlo por sí y se empieza a replicar de manera aumentada ya esto se considera como el ESIL o lesión intrepitial escamosa de bajo grado por último tenemos ya una lesión intrepitial escamosa de alto grado cuando ya hay una integración del DNA viral en todas las células del tejido y tiene un gran potencial de infiltración hacia otros tejidos más profundos produciéndose lo que es el cáncer infiltrativo y la metástasis todas estas imágenes las tomé de la revista Nature de una publicación del 2004 bueno entonces ya vimos en parte cómo se hace el diagnóstico ahora vamos a ver el algoritmo clásico para la detección del cáncer anal en pacientes con VIH que son hombres que tienen sexo con hombres entonces tenemos inicialmente una citología anal esta citología anal puede dar normal en caso de que de normal se repite la citología en aproximadamente 12 meses teniendo en cuenta también el contexto inmunológico del paciente otro otro resultado puede ser una citología normal que incluye todos los estadios que vimos ASCUS ASC-H como alto grado bajo baja lesión y alta lesión epitelial todos estos se deben remitir a la anóscope de alta resolución bajo este examen se puede encontrar un condiloma que se puede cauterizar disculpen un tejido anormal el cual se debe llevar a biopsia y allí en biopsia van a definir si es una neoplasia intrapitelial de alto grado o de bajo grado de alto grado se refiere a la nivel 2 y nivel 3 y podemos tener una que sea normal de alto de alto grado nivel 1 y nivel 2 que solamente se haga seguimiento en 12 meses teniendo en cuenta el contexto global del paciente para las de alto grado se debe definir un tratamiento que generalmente va a consistir en extraer ese tejido alterado y hacer nuevamente una noscopia de alta resolución después de un tiempo y se hacen controles más seguidos de la citología anal para detectar cambios en ese tejido para los objetivos del artículo se tuvo describir el manejo de los resultados alterados de la citología anal en un hospital universitario de Bogotá Colombia donde no se disponía de la anoscopia de alta resolución y eso se hizo también con un propósito final de que se pudiera utilizar para evaluar la pertenencia de la implementación de la anoscopia de alta resolución y de cómo ampliar ese tamizaje del cáncer anal para esta población de riesgo en países de bajos y medianos recursos para los materiales y métodos se tuvo que se realizó en el hospital universitario San Ignacio bajo la afiliación de la Pontificia Universidad Javerena en Colombia en Bogotá Colombia junto con la participación de la Universidad de California ellos allí tenían su consulta y todos los pacientes hombres que tenían sexo con hombres que llegaban a la consulta se hacían la citología anualmente y de allí empezaron a captar a estos pacientes la población de estudio fueron los hombres que tenían sexo con hombres con VIH que fueron atendidos en esta clínica y se remitieron a la clínica de cirugía colorectal por presentar una citología alterada esta cirugía colorectal quedaba en el mismo hospital universitario sino que se dirigía a ese departamento en específico criterios de elegibilidad fueron hombres mayores o iguales a 18 años y que tuvieron un antecedente de la citología alterada durante el periodo del estudio que fue entre enero del 2019 y febrero del 2020 todas las citologías alteradas que se consideraron fueron las que ya vimos los ascos los de lesión de intrapiterial de bajo grado y de alto grado para el diseño del estudio fue un estudio de cohorte retrospectivo con el antecedente que ya sabemos y los datos fueron recolectados a través de revisión de registros médicos donde lo hacían tres investigadores y mínimo dos revisaban los registros recolectados para evitar errores como resultado de este estudio de cohorte se tuvo el manejo de la citología anal alterada en la cual podrían haber cuatro rutas una sin intervención y seguimiento con médicos de enfermedades infecciosas que ya enseguida les voy a a especificar cuáles eran el segundo la segunda opción era ninguna intervención incontinuar con el seguimiento por medio de la de la clínica de cirugía colorectal una tercera opción remisión a gastroenterología para rectosimuidoscopia cuarto examen anal bajo anestesia con restricción quirúrgica del tejido esta remisión a gastroenterología para rectosimuidoscopia es una una técnica que es más o menos parecida a la anoscopia de alta resolución sino que se va a evaluar hasta el recto y el esquema y no va a tener la opción de aplicar ácido acético ni logor porque no va a ser una identificación precisa del tejido alterado solamente es como para visualizar el tejido en su condición normal a ver cómo lo ven si lo encuentran con algún cambio que el patólogo pudiera sugerir que se necesitan examinar y el examen anal bajo anestesia con restricción quirúrgica es más que todo para estos pacientes que presentaban condilomas y se les cauterizaba y algunos fueron llevados a estudio histopatológico dentro del estudio se tuvo variables sociodemográficas y clínicas dentro de las sociodemográficas estuvo la edad considerándose continua una variable continua el género de las parejas sexuales que puede ser eso exclusivamente con hombres o había hombres que tenían sexo tanto con hombres como con mujeres el nivel de educación que podría ser universitario o superior colegio técnico o secundaria o inferior y dentro de las variables clínicas teníamos la infección de transmisión sexual desde hace un año esta podría ser condiloma anal o peneana gonorrea clamidia sífilis herpes hepatitis B y C y proctocolitis y uretritis no especificada también está incluida el tiempo diagnóstico del VIH desde el momento del diagnóstico hasta la fecha de la citología anal la terapia antirretroviral actual si la manejaba o no la carga viral de VIH copias del virus por cada milímetro de sangre recuento de linfocitos TCD4 remisión a la clínica de la cirugía colorectal y visitas al cirujano bajo esa clínica además de las variables el análisis estadístico nos comenta el artículo que los datos exportaron desde el red cap el red cap era el sistema de información que manejaba el hospital y se analizaban con el software STAT las variables categóricas se les hizo una prueba exacta de feature por ser una muestra pequeña un n pequeño y las variables continuas la suma de rangos de Wilcoxon por ser un tamaño de muestra tan pequeño y una distribución no normal no se pudo realizar modelos de regresión en cuanto al comité de ética este recibió la aprobación por parte de la pontificia universidad javeriana y también por el hospital universitario también tuvo aprobación por la junta de revisión institucional de la universidad de california porque recordemos que esa universidad de california ayudó al desarrollo de la investigación no se requirió consentimiento informado debido a la naturaleza del estudio como una revisión retrospectiva de gráficos y se trabajó con los datos anonimizados de los pacientes en cuanto a los resultados tenemos que todas las personas que asistieron a la consulta que fueron en total 211 143 tuvieron una citología normal y 68 tuvieron una citología anormal de estos 68 tuvimos 4 individuos que presentaban lesión de alto grado 41 que tuvo lesión de bajo grado y 23 que presentó ASCUS o células atípicas indeterminadas bueno para el manejo de los resultados alterados del tamizaje de la citología anal se tuvo de las 68 citologías anormales 60 se refirió a la cirugía colorectal de estas 51 tuvieron cita con el especialista de estas 51 13 no hubo intervención y 17 se recomendaban al examen bajo anestesia de ese examen bajo anestesia 11 tuvieron resección quirúrgica de estas 51 personas que asistieron a la clínica colorectal 21 se remitieron a rectosimuidoscopia y posteriormente de rectosimuidoscopia 2 se enviaron a examen bajo anestesia por lo que fueron en total 13 personas que tuvieron resección del condiloma de esas 7 hubo 7 personas que no se llevaron a esa a esa evaluación del condiloma pero sí hicieron seguimiento para las enfermedades infecciosas dentro de la atención por VIH en cuanto a los datos sociodemográficos y clínicos de los pacientes tenemos estas tablas donde nos hablan de la variable teniendo en cuenta que el n total fueron 68 individuos con citología normal llama mucho la atención que cuando tenían compañeros sexuales exclusivamente con hombres fue la mayor población 57 individuos representando el 83.8% de la población la mayoría de ellos tenían estudios universitarios o superiores teniendo 44 individuos representando el 64.6% de la población y la mayoría de las personas tenían diagnóstico por otras infecciones de transmisión sexual 33 individuos representando 48.5% esto nos da una idea de los factores de riesgo que se puede exponer a esta población y el aumento en las infecciones de transmisión sexual nos habla de las conductas de riesgo de esta población que puede favorecer a una persistencia por la infección del virus tenemos las otras variables que hablan que la mayoría tenían una carga viral detectable con un 22% y tenemos una variabilidad en los datos cuando nos referimos al rango intercuartílico de 1.120 a 102 hablando de la carga viral entonces debemos tener en cuenta también el estatus inmunológico del paciente para saber cómo dirigir esta conducta para los datos que fueron recomendados y no recomendados al examen bajo anestesia acá tenemos entonces la primera la primera es donde se hace como la definición de esas cohortes en este estudio tenemos un grupo que fue examinación bajo anestesia que se compara frente a los demás grupos que no fueron examinados bajo anestesia y cuando se le hacen estas comparaciones se puede ver una significancia estadística en cuanto al conteo de células TCD4 bien observándose que es mayor en las personas que tienen examinación bajo anestesia frente a otros haciendo suponer o no mejor determinando que el conteo menor a 200 de las células TCD4 se puede tomar como un factor de riesgo para el desarrollo del cáncer anal por infección por el BPH así mismo se encontró que cuando una persona tiene condiloma recordemos que el condiloma es esas verrugas anales que vemos cuando la persona presenta ese condiloma también se considera un factor de riesgo dado que está mayormente en esta población que fue examinada bajo anestesia y podemos ver que esa porción cuando se revisa por histopatología hay una gran cantidad de individuos que pueden presentar cáncer anal por último en la tabla 3 vemos los resultados histopatológicos del condiloma en comparación con los resultados de la citología anal acá debemos tener en cuenta que muchos individuos están en la parte de no aplica y esto es porque no se sometieron a la resección del condiloma bajo anestesia esto fue meramente manejo clínico y fue una de las barreras indicadas por el estudio que muchos profesionales no tenían la claridad de cómo actuar frente a una sospecha de cáncer anal y estar desprovistos de de la anoscopia de alta resolución sin embargo podemos ver que hay una una cierta discordancia cuando vemos que en la citología anal hay un resultado normal por ejemplo este 6 y que en el resultado de la de la neoplasia intrapiterial anal corresponde a 2 como lo vemos en los otros parámetros ahí dicen que no hay una concordancia 100% pero que puede estar afectada por el número de sujetos que a la final se evaluaron por histopatología en cuanto a la discusión es importante reconocer que este es uno de los primeros estudios en identificar la falta de acceso de lanoscopia anal como una limitación clave para llevar a cabo adecuadamente la detección en países de bajos y medianos recursos y de hechos ya se ellos comentan que se hizo una prueba piloto en Nigeria que Nigeria también es de bajo mediano recurso y tuvo una buena implementación eso sí tuvo que luchar contra las barreras para la implementación que esto que incluye la infraestructura llevar los equipos y la alta capacitación de profesionales médicos patólogos para realizar la anoscopia de alta resolución la mayoría de población de hombre que tiene sexo con hombres con VIH con una citología normal nunca recibió un diagnóstico confirmatorio por lo que no pudo recibir un tratamiento adecuado para limitar la progresión del cáncer y esto va en contra del propósito de cualquier programa de rectamización que lo que desea es detectar esas etapas iniciales de la enfermedad para evitar que se llegue a un estado mayor mientras que la mayoría de los condilomas anales son causados por cepas del virus del papiloma humano anal de bajo riesgo se puede tener hasta un 31% que están causados por cepas de alto riesgo del BPH como el 16 y el 18 y eso están directamente asociados con el desarrollo de la displasia anal y el cáncer por lo que no se debe tomar a la ligera como bueno tienen un condiloma es de bajo riesgo se extrae el condiloma y ya no pasa nada sino que a estas personas ya con este antecedente se les hace un seguimiento más estrecho como les comenté se observó una discordancia entre los resultados histopatológicos de la resección del condiloma comparado con la citología anal lo que sugiere que pueda haber áreas de displasia microscópica además de que el condiloma se pudo haber detectado con la anoscopia de alta resolución y hablan también de la rectosimoidoscopia que permite la visualización adicional del recto y el colon sin embargo esta corta muy poco dado que el virus no tiene tropismo por este tejido y esto sería someter a los pacientes a un procedimiento aún más invasivo y con tiempos de seguimiento más prolongados en cuanto a las consideraciones que ellos tuvieron durante el artículo se tuvo un control en el sesgo de información dado que se hizo doble revisión de los registros médicos por parte de los investigadores y también ellos relatan que hubo pérdidas en el seguimiento de la corte tanto por la falta de claridad en el manejo de la citología no alterada en un entorno sin acceso a anoscopia de alta resolución además de que esto estaba como había un desenlace tan variable había muchas especialidades médicas que entraban a intervenir y esto que significaba que el paciente lo remite a un médico luego al otro luego al el paciente perdía interés no seguía en el tratamiento y abandonaba el estudio además la pandemia por COVID esto tomó parte del desarrollo de la investigación por lo que también retrasó las citas de control finalmente utilicé la declaración estrovia para el estudio de cohorte dando bueno no quiero desmeditar es un estudio que trató de evaluar ese entorno y esa necesidad de la noscopia alta resolución lastimosamente tuvieron varias cosas en contra en la pandemia un tamaño de muestra bajo por lo que no se tuvo no se pudo hacer mucho análisis estadístico sin embargo vi que les faltaba especificar más que todo lo que querían encontrar el diseño de los grupos también les faltó definir esos predictores también los factores que pudieron ser potencialmente confusores y también por último en cuanto a los métodos estadísticos como tuvo un n tan pequeño si no se hizo pues como mucho análisis estadístico realmente y no solamente declararon que hubo pérdida de información pero no dijeron cómo utilizaron esta pérdida de información durante el análisis estadístico y por último ellos no no hablaron sobre sobre los factores de riesgo que se podrían estimar y cómo ajustarían esa precisión sin embargo me parece un estudio que se debe tener en cuenta y de hecho a partir del 2014 el Ministerio de Salud empezó a poner ojo en esta población de riesgo e incluyó la tamización del cáncer anal dentro de la guía práctica de clínica para los pacientes con VIH muchas gracias Estefanía muchas gracias por tu presentación muy pedagógico creo yo explicar todos estos conceptos pues creo que es un tema seguramente para muchos de los asistentes un tema del cual sabemos poco y creo que tú has logrado enseñarnos muchas cosas en este breve momento yo tenía varias preguntas primero que todo comentarles que ya en el chat está el enlace para registrar la asistencia por favor lo pueden hacer en un momentico quería quería preguntar inicialmente una pregunta posiblemente estamos más familiarizados con el cáncer de cuello uterino de las mujeres pero escuchando tanto en el rol del BPH como un poco la historia natural lo que mostraste y el abordaje también diagnóstico como se nombran las lesiones cuéntanos un poquito más qué relación puede haber este cáncer anal de los hombres con respecto al cáncer de cuello uterino de las mujeres qué similitud puede haber qué diferencias hay adelante bueno en cuanto a las semejanzas tenemos que ambos cáncer se desarrollan previos a una infección por el virus del papiloma humano ese virus tiene predilección por el epitelio específicamente en esa zona de transición donde todavía las células no son planas ni son columnares sino que están como en esa pequeña fracción donde se va a ver una diferenciación y esa diferenciación significa que las células van a estar en alta tasa de replicación por lo que el virus va a aprovechar eso para poder hacer una invasión ¿cierto? entonces la primera similitud es el virus la segunda es el transcurso o las lesiones porque primero se inicia con una lesión de bajo grado de hecho los cambios morfológicos son muy parecidos en cuanto al cáncer anal y el cáncer cervicuterino y esto puede durar años realmente una progresión de una infección del virus hasta un estado de cáncer puede llegar hasta 10 años de hecho por eso perdón es la razón de que las mujeres actualmente a partir de los 30 años se les manda prueba de VPH porque antes no tiene relevancia dado que no va a haber una carga detectable del virus que nos indique que sí está bajo la infección del VPH además bueno qué diferencias hay todavía la vacuna del cáncer perdón que se aplica en mujeres para cervicuterino todavía no se aplica al cáncer anal todavía se encuentra en estudio el diagnóstico se hace muy parecido con la citología actualmente tenemos dos posibilidades de citología una que es convencional la convencional hace referencia a la coloración de papá Nicolau que es como yo les mostré en plaquita y hay otra más novedosa que es la citología en base líquida que de hecho por eso yo escogí este artículo porque mi trabajo de grado está encaminado a la validación de la citología en base líquida para la detección del cáncer anal que puede ser más eficaz y más costo efectiva que una convencional porque nos va a limpiar todo ese frotis de células dejándonos solamente lo que nos importa para uno diagnosticar que si está con el virus de BPH otro dato importante es que hay mujeres recientemente se ha escrito que hay mujeres con una con displasia cervicoterina y que también presentan displasia anal y ellas reportan no tener prácticas sexuales anales se dice que por la continuidad de estos sitios anatómicos puede haber traspaso de fluidos desde la desde vagina hasta el ano llegando a ocasional la infección en el ano y que progresa un cáncer anal bueno yo creo que ahí ya ya tengo pues como los aspectos más importantes muchas gracias y abordaste otra pregunta que tenía que era sobre la vacunación para BPH si tenía algún efecto protector y por qué no se había documentado de pronto en los participantes pero bueno creo que ya lo lo dijiste siempre de pronto no está recomendada todavía en la población pues no se ha visto como la evidencia de que esta vacuna pueda prevenir todavía este tipo de cáncer cierto exacto profe bueno muy bien bueno no sé profes compañeros estudiantes asistentes preguntas comentarios sobre este artículo sobre este tema adelante bueno stefanía muchas gracias por la presentación y felicitaciones porque tu capacidad pedagógica es excelente las ilustraciones el ritmo dijéramos los contenidos fueron realmente magistrales en el concepto de cómo se enseña lo haces muy bien y te felicito por ello la inquietud mía es muy general respecto al cáncer yo digo nosotros en epidemiología clasificamos a las enfermedades casi en dos grandes grupos agudas carenciales parasitarias de corta duración en general infecciosas y es como un núcleo grande y el otro son las crónicas que a veces decimos no son transmisibles pero que ahora tendríamos que empezar a corregir esa situación y que son degenerativas y que son de larga duración pues aquí tú empiezas a mostrarnos al igual que en el cáncer de cerviz y en el cáncer anal pues una especie de convicción que yo mismo estoy ahora muy inquieto sobre eso como quien dice es esencialmente infeccioso es decir es derivado de una infección por un virus especialmente del virus del papiloma humano y prácticamente ya tú lo enuncias como quien dice como si hubiera un determinismo como quien dice esa es la causa tal como sea se habla también en cerviz o en cuello terino se está diciendo aquí bueno entonces busquemos el papiloma el busquemos el condiloma o busquemos la evidencia de la infección por el virus del papiloma humano y entonces ya estamos en el camino del control de la causa eso me inquieta bastante porque en cáncer en general siempre tenemos la inquietud de cuál es la verdadera causa del cáncer ojalá la supiéramos bien porque entre otras cosas a la hora de establecer el diagnóstico del cáncer no nos quedan hoy en día a pesar del modernismo que tenemos en medicina sino herramientas muy abruptas como decir cirugía o sea estirpación en casos contrarios a veces utilizar citotóxicos o sea sustancias muy muy tóxicas para las células con el fin de matar las células cancerosas o eventualmente las radiaciones entonces son medidas que son casi que son primitivas en el sentido de que la única forma que tenemos de hacerlo es como que dice matando esas células a como de lugar y generalmente con armas que a veces también hacen más daño a las células sanas que a las cancerosas y eso indica que en materia de tratamiento del cáncer hoy en día la medicina todavía está muy en pañales para poder controlarlo entonces el cáncer siempre es una cosa muy grave para nosotros siempre entonces ahora el hecho de pensar que está siempre ligado a la infección sería muy importante para ver sobre la clasificación para entender el comportamiento y para anticiparse al tratamiento pero ojo aquí viene una parte hemos visto aquí en este estudio tratar de ver el cáncer iniciando con técnicas histopatológicas es decir busquemos atipias preliminares busquemos atipias que llegan ya a un nivel más profundo de los epitelios y una que incluso supere la capa basal de alta de alta penetración o sea estamos mirando las atipias de tipo citológico como un indicador preliminar del cáncer eso por supuesto está acentuando que fuera de las técnicas de detención de papanicolao las técnicas incluso clínicas como las que tú mencionabas de teñir con ácido acético y con logol y tratar de ver digamos macroscópicamente y externamente cuando el cáncer comienza y después historiógicamente tratar de ver si las células ya tienen un nivel muy ubicado puntual en la superficie del epitelio o si pasan en esa transición a niveles más profundos acercándose a la gasal o superándola en todo caso estamos mirando indicadores citológicos del cáncer pero nosotros en epidemiología queremos ir un poquito más atrás o sea más temprano más oportuno y yo pregunto aquí en este estudio no veo que se trabaje bien el asunto de cuál es la exposición o sea cómo anteciparnos ya no al signo citológico sino a la exposición cuál es la exposición que hace daño a esa transición entre la superficie del epitelio dérmico al epitelio dijéramos de de la mucosa o sea esa transición entre piel y mucosa que es lo que está pasando entonces probablemente como en el cáncer de cervia sabemos que es un factor irritativo por ejemplo en cáncer de cervia decimos que la mujer que tiene muchos hijos o que tiene una un activismo sexual muy intenso entonces está más expuesta o sea exposición a factores irritativos especialmente pero en este caso te pregunto no he visto aquí en este artículo ni en otros no se estudia el aspecto de la exposición a esa irritación por midiendo por ejemplo la frecuencia la intensidad la duración de ese tipo de relaciones dijéramos que no son dijéramos naturales en el sentido de que es hombre con hombre o incluso siempre en relaciones dijéramos heterosexuales que también se da la relación anal entonces la pregunta es no hay un estudio o no está en este estudio o no se ha pensado y éramos en estudiar más anticipadamente el fenómeno de irritación como exposición pensado en duración en frecuencia en antigüedad esa es una pregunta y la otra cosa es si se trata de irritación como por ahí también circula siempre dijéramos todas las heces fecales y todos los días tienen que estar pasando por ahí en forma irritativa tengo la inquietud del factor constipación o sea las deposiciones que son irritantes tormentosas difíciles si serían también otro factor de riesgo la inquietud entonces para resumir es y no conocemos sobre estudiar además de los indicadores de riesgo que son citológicos indicadores más tempranos o exposición más temprana factor de riesgo irritativo especialmente en relaciones sexuales y en asuntos de hábitos de deposición si sabes algo sobre eso pues lo comentas y si no pues lo tienes pendiente para también explorarlo en tu estudio que va a ser seguramente muy interesante muchas gracias por tu atención gracias profe por su apreciación voy a tomar en consideración varios aspectos que mencionó que me parecen importantes y es que este cáncer anal una enfermedad crónica es de los pocos junto con el cáncer cervicoterino que se ha visto que son un desenlace de una infección previa por un virus esta infección debe ser de manera persistente prolongada ¿por qué? porque el cuerpo el sistema inmune normal es capaz de aclarar esta infección pero ¿qué pasa? y ahí empiezo yo a responder su pregunta cuando un individuo se expone al inicio de relaciones sexuales a más temprana edad hay mayor probabilidad de que entre en contacto de una manera repetitiva con el virus del papiloma humano haciendo que cada vez sea más difícil para el sistema inmune contrarrestar esta infección y que ya pueda empezar a producir las lesiones tanto así como irritabilidad mencionan que el número de compañeros sexuales es importante más que todo por la probabilidad de adquirir el virus pero no hablan tanto como de la frecuencia dado que la mayoría de la población estamos infectados con el virus del papiloma humano porque tiene una alta distribución en todos los países hay muchas cepas del virus del papiloma humano hay alrededor de 150 o más y en las PCR que se hacen en detección en clínica solamente podrán detectar si acaso 14 genotipos entonces muchas veces sí o sí se ha dicho en los estudios que un cáncer anal está precedido por una infección por el VPH que en un diagnóstico en clínica no se le encuentra el genotipo es algo que pueda suceder porque el cáncer o la lesión anal que presente el individuo puede ser dada por un genotipo que no está dentro de la plataforma de diagnóstico de la PCR y yo creo que con eso respondí a su primera pregunta y de la segunda pregunta los hábitos de deposición se tienen en cuenta en algunos estudios durante la encuesta de los individuos pero hace más que todo con el propósito de identificar ya condilomas o masas o protuberancias que durante la deposición pueden sangrar o pueden generar dolor pero en sí no tengo conocimiento de si estas deposiciones pueden tener un efecto irritativo en la mucosa que pudiera favorecer la infiltración del virus a tejidos más profundos lo que sí se ha visto es que ese mecanismo de fricción durante las relaciones anales es lo que más favorece como tal la infección del virus del papiloma en el epitelio hablando ya pues como de ese mecanismo microbiológico para que el virus llegue hasta el tejido y pueda penetrar muchas gracias por tu respuesta con mucho gusto profe Santiago Santiago adelante no sé si de pronto se le levantó la manito por accidente si no lo escuchamos Santiago bueno ya lo bajó parece si yo creo que algo también me parece importante también hablar un poco Estefanía lo trató al final me parece muy acertado que haya hecho como una evaluación digamos de la calidad de este estudio que es reportado como una cohorte retrospectiva una cohorte histórica y pues como ella lo mostró realmente no cumple muchos de los atributos que debería tener un estudio epidemiológico de cohorte histórica pues digamos que posiblemente uno pudiera enmarcar este estudio más dentro de los estudios que están orientados a evaluar pruebas diagnósticas cierto ya tienen una propia una clasificación en la comunicación como una como una estudios parecidos con la de los historiológicos convenciones entonces sí creo que me parece que es complejo poder identificar eso como una cohorte histórica porque uno no encuentra como los elementos típicos de un estudio de cohorte como es la exposición común los diferentes desenlaces cierto pero digamos que también la misma intencionalidad del estudio como lo mencionan los autores y Estefanía lo resalta de llamar la atención sobre la la necesidad de contar con esta anoscopia de esta resolución cierto un estudio que se hace incluso después del 2014 que es la época en que Estefanía también nos ha dicho que ya estaba ya estaba como el lineamiento la guía no sé si pudieras hablar un poquito más de esto porque digamos que nos interesa mucho estudiar estos procesos de implementación de las de las intervenciones basadas en la evidencia tú dices que desde el 2014 ya estaba el lineamiento para implementar el uso de la anoscopia porque cuando se hace este estudio casi 5 o 6 años después eso no se está haciendo adelante profe realmente eso es una de las limitaciones que tiene Colombia en cuanto a la adquisición de recursos tanto a nivel de talento humano como de infraestructura sabemos que que Colombia siempre ha sido un poco rezagado y que siempre o casi siempre se inicia con los lineamientos en papel pero cuando se va a ejecutar se encuentran las barreras que no han permitido desde un inicio tener todas las capacidades diagnósticas cierto entonces ellos también mencionan que se hizo en este hospital universitario por lo que es un entorno donde realmente no se cuenta con toda la capacidad económica lo entiendo yo como comparándose frente a un entorno privado entonces ellos dicen es muy real la situación de la capacidad instalada que tenemos durante el estudio frente a cómo sería a nivel de Colombia en el país cierto que hay sectores donde hay muy buenos recursos hay otros donde no entonces eso fue un desarrollo paulatino desde el 2014 hasta acá como les menciono en Medellín solamente hay dos IPS y eso que nos debemos sentir agradecidos por eso porque pues por lo menos tenemos IPS que ya hacen esta danoscopia de alta resolución y la idea es que esto cada vez sea mayor porque si podemos captar un mayor número de personas con lesiones intrepiteliales y no dejamos que progresen a un cáncer anal esto va a mejorar mucho en cuanto a la vida de los pacientes a la calidad de vida y a los costos al sistema de salud porque no vamos a dejar que progrese a una enfermedad crónica tan costosa como es el cáncer claro muchas gracias este no sé si algún compañero quisiera hacer algún comentario antes de que termine Carlos yo quisiera hacer un comentario sobre esta forma de presentación yo quiero enfatizar el trabajo que ha hecho Estefanía con esta presentación porque dicen que una buena presentación incluso en la parte científica está precedida por un enganche por una especie de seducción de conquista de atraer dijéramos a la audiencia y la clave de esa atracción como en las buenas novelas es que el tema se ha presentado de una forma provocativa para que todo mundo se adhiera al tema a la atención entonces esa parte para todos esto es una recomendación en toda presentación una parte preliminar es el enganche el lograr involucrar a todos en la audiencia en el tema presentándolo como ella lo hizo de una forma dijéramos bonita ilustrada descriptiva que nos metió a todos en el tema y tal como ha dicho Carlos al principio no teníamos mucho conocimiento al principio y después de esta sesión empezamos a tener una sensación de que hemos sido bien ilustrados sobre el tema y sobre los puntos importantes que aporta la investigación entonces te felicito Estefania y recomiendo para todos esta modalidad de siempre hacer una parte preliminar con un buen enganche es decir con una buena presentación del tema para involucrarnos o para meternos dijéramos en el asunto temático de una forma más atractiva como ella lo hizo usando bien las imágenes y los conceptos en forma simplificada pero muy muy bien logrado muchas gracias Estefania y una recomendación para todos gracias no te escuchamos Estefania gracias profe Estefania el micrófono está apagado prende el micrófono Estefania ah ya se me se me desactivó muchas gracias profes a ustedes por el espacio por por la apreciación y los comentarios bien bueno recordarles por favor háganos no se demoran ni un minuto y bueno muchas gracias a todos por su participación y asistencia nos encontramos aquí el próximo miércoles con otra presentación de los estudiantes de la maestría de epidemiología que estén muy bien buen resto de día hasta luego gracias feliz día gracias buen día muchas gracias por fecarlos por fe profesor colimón que gusto escucharle un buen día gracias un buen día Gracias. 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 Gracias.